Bellísimos. Por ahí yo recuerdo en un canal televisivo apareció una niña que se llama, le decía Antoñita o Antoñita, de allá de por Veracruz. Y era dentro de un grupo de gente que estaban en un concurso, la única que yo le escuché cantar en agua. Era precioso. Pero nos desvinculan, o sea, el náhuatl no vale, el maya no vale, el zapoteco no vale, el misteco no vale. Cada una de nuestras lenguas no vale. Y créanme que por muchas circunstancias estamos perdiendo muchas oportunidades. Miren, para estar en la ONU hay que hablar inglés, francés, y mínimo nuestra lengua. Pero llegamos de repente a lugares y los abuelitos nos preguntan, oye, ¿hablas la lengua? Y agachamos la cabeza y no. Pero ¿saben por qué no lo hablamos? Porque nos golpeaban de niños para que no habláramos nuestra lengua, porque se reían de nosotros y decíamos una lengua con... pronunciábamos una lengua con nuestro sonido ancestral. Por ejemplo, dicen, los chilangos hablan cantadito. ¿El cantadito de dónde viene? Pues de náhuatl. Entonces, tenemos que rescatar nuestra identidad, nuestras raíces, tener rostro, porque ante el mundo luego no tenemos rostro. Donde quiera, imagínense, vamos al norte, allá en los Estados Unidos, y hoy es por trabajar somos delincuentes. Entonces, bueno, dices, ¿de qué se trata? ¿No decía protestantismo que el trabajo enaltece? O vamos a pensar, como decían en las cárceles de los nazis, ¿no? El trabajo enaltece, recuerdan que están en alemán, en la entrada de los centros de concentración, de los campos de concentración estaba el trabajo enaltece, pero en el que es el bolsillo de otros, no el nuestro. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que comenzar a hacer es trabajar, capitalizar nuestros conocimientos. Hay un capital intelectual. Fíjense ustedes si no son trampas. Luego firmamos un contrato y de repente nos damos cuenta que el que no hace nada es el que más gana. Y el capital intelectual no vale. Entonces, hay una serie de contratos tan leonides que ya de principio esos contratos a nivel civil están viciados, pero nosotros no entendemos que esos contratos que nos ofrecen están viciados. Por eso es importante que a partir de nuestros conocimientos, de nuestra tecnología, de los abuelos, comencemos a trabajar en producir nosotros nuestras propias formas de arte, nuestras propias formas de música, nuestras formas de comunicación. ¿Han escuchado hoy al doctor? ¿Es el doctor, no? O ya te va a... Juan Carlos Olivo. Hemos escuchado esto tan sencillo y tan difícil. A veces decimos, bueno, a que si les pregunto, todos saben en el calendario astrológico europeo en qué signo nacieron. Dicen, no, yo soy Pisces, yo soy Aries, pero si nos preguntan en este momento, en tu cuenta de tiempo que eres, menso. Es nuestro signo, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar eso. Miren, por ejemplo, les voy a contar una breve historia. Aquí está un amigo. ¿Ustedes sabían que por acá, por el rumbo de los remedios, por acá, por Amecameca, se descubrió una zona sagrada, nueva? No nueva, digo, nueva en cuanto a su conocimiento. La fueron, la destaparon y nadie sabe dónde está esa zona sagrada. Nadie la conoce, cómo se está protegiendo, quiénes la están investigando. Se me hace que ya llegaron por ahí algunos que se llevaron las cosas que había. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros sitios sagrados no son igual de sagrados que también la iglesia romana? Ustedes vayan a un país musulmán y masacren una, vamos a decir, una construcción musulmana y van a ver cómo les va. ¿Por qué lo nuestro no puede ser respetado? Pero no es respetado porque el respeto nos falta a nosotros. Y ese respeto va a comenzar con el trabajo. Sí, Saúl, por favor. ¿No le pasas tantito el micrófono? Yo también. Yo también a Managua, ahorita en un momento. Mi nombre es Saúl Pragoso, para todos, yo soy ingeniero. Fuerte, pero que se te haga la una.